Sin tu amor mi mundo es un vacío Un pecado que nace en el olvido Ya no tengo alegrías en mi alma Solo llevo una carga en mis espaldas Ahora tengo momentos de tristezas Ya no tengo la paz de tu mirada que tanto amé Ya se acabaron las sonrisas en las tardes Y en las noches ya no hay amor Ya se murieron las promesas y regalos Ya no estás tú, tampoco yo Sin tu amor yo ando sobre espinas Que descarran mi corazón Sin tu amor yo soy más que un peregrino Un vagabundo en soledad No te vayas, no te vayas No te vayas de mí, no te vayas Tú me haces falta, sí, me haces falta Porque muero ahí en soledad Ay, bachateame No te vayas mujer Ya se acabaron las sonrisas en las tardes Y en las noches y en las noches Ya no hay amor Ya se murieron las promesas y regalos Ya no estás tú, tampoco yo Sin tu amor yo ando sobre espinas Que descarran mi corazón Sin tu amor yo soy más que un peregrino Un vagabundo en soledad No te vayas, no te vayas No te vayas de mí, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas de mí No te vayas, tú me haces falta Tú me haces falta Porque moriría en soledad Ay, mujer no te vayas No te vayas, tú me haces falta No te vayas, tú me haces falta No te vayas, tú me haces falta